¿Qué pasa con Daniel Jiménez? Estuviste parado dos fechas por un problema de arbitraje, o una fecha hace muy pocas semanas. La pregunta es, ¿cómo es que alguien que tiene esas dos condiciones, que podrían ser objeto periodístico, termine hablando de homosexualidad en una nota? Porque a mí me dio asco, la verdad te digo, la forma en que fue planteada la nota me parece absolutamente repugnante, que ese haya sido el objetivo, el copete incluso de una nota, ¿no? Como una nota basada exclusivamente en eso. Bueno, lo que pasa es que acá, como dije en un par de programas radiales y televisivos, uno de los cuales estuvo Guillermo en el programa de Mauro Viale, dije que acá lo que hay que cuestionar es la metodología del periodismo que actuó en esta nota, mejor dicho, la metodología de los periodistas que hicieron esta nota. Porque las dos personas que hicieron esta nota, se iba a hablar del tema general del arbitraje y de Fabián Madorran dentro del arbitraje. En off se trata este tema, uno de los periodistas me dice, Fabián, te tengo que hacer una pregunta, en la cinta que se escuchó por el programa de Guillermo, de Fernando Niembro, se alcanzó a oír bien. Te tengo que hacer una pregunta, un corrillo que viene de hace tiempo en el ambiente de fútbol. Se dice que vos sos homosexual. Digo, sí, lo sé. Me dice, ¿te molesta, no te molesta? En su momento me molestó. En su momento me molestó porque era señalado, era criticado y me molestó porque en base a eso a uno lo discriminaba. Y le dije, lloré mucho, lloré mucho por la impotencia de poder demostrarlo o no. Y obviamente todo esto se estaba hablando en off. Yo también en la nota que se escucha, que yo no sabía que estaban grabando. Vos decís que te grabaron sin saberlo vos, esa parte. Sí, me grabaron sin que no sabías. ¿Por qué no grabás como fuera la circunstancia de la entrevista? ¿Dónde fue la entrevista y dónde es esto en off que vos...? Bueno, la entrevista en general, que de todo lo que se habló con el grabador sobre la mesa, que fue en Los Inmortales, en el restaurante donde Juan Bava es uno de los dueños, que estaba presente Juan y Cheza, el psicólogo social que tiene AFA. Callao y Arenales. Se hizo toda la nota y obviamente el tema de la homosexualidad no se tocó. Cuando terminó toda la nota, que duró aproximadamente hora y media, me piden de ir a la calle a hacer una serie de fotos. Fuimos hasta Callao y Santa Fe a hacer las fotos restantes. Antes de comenzar con esa serie de fotos, toca este tema, lo que te estaba contando anteriormente, cuando me dice, ¿sabés qué te están tratando? Y suave va a hablar. Y el grabador no lo tenía a la vista. Ya la nota había terminado. Yo supongo que la tendría en uno de sus bolsillos, en esa campera amplia que él tenía. El grabador era una cosa grande, no son de esos grabadores nuevos, chiquitos. Pero, obviamente, se estaba hablando todo en off. Durante la nota que hicimos, delante de Juan Bago y de Cheza, se hablaron también en off, con el grabador apagado, de los códigos que tienen que mantener tanto los periodistas como el entrevistado. Porque vos sabés bien que en off se charlan muchas cosas que en un reportaje no podés decir. La mayoría de las cosas charlan. O decís algunas palabras que en un reportaje no las podés decir. Entonces, se habló tanto del código que yo pequé de confiado. Hablé expresamente y abiertamente de este tema, pensando que no había una grabación de por medio. Confiando en la integridad de estos dos individuos. Confiando en la ética profesional de estas dos personas. Que de ética, aparentemente, no entienden. No saben de qué se trata esa palabra. Entonces, se charló este tema. Inclusive, en off, les dije que en algún momento alguien me lo habría sindicado a Luis Oliveto como uno de los procursores de esta infamia. No lo ponen en la nota, pero sí se escucha en la cinta. Un ex árbitro internacional. Bueno, a eso me voy a referir. A eso me voy a referir. Entonces, alguien me los indica como el procursor de todo esto. Y Luis y yo, en esa época vivíamos juntos. Vivíamos cerca, en Ciudadela, en Ciudadela, en colegiales. Íbamos a entrenar juntos, viajábamos juntos. Había cierta amistad, que actualmente existe. Y se trató el tema entre Luis y yo. Fuimos a tomar un café en el bar que está al lado de AFA. Y él me lo negó rotundamente el tema. De que él no me había... Los motivos, Fabián, es que protegen el nombre del ex árbitro internacional y no el tuyo, ¿no? Exacto. No, no, no. Y encima, yo en eso, cuando terminamos de hablar del tema, uno de estos periodistas me dice, ¿podemos tocar el tema en la nota? Le digo, sí, porque de una vez por todas quiero que esto salga a la luz y se termine una vez por todas. Fabián, vos lo escuchás. Y para terminar, Guillermo, para terminar, y le dije, y se escucha en la cinta, yo no quiero que aparezca el nombre de Luis Oliveto, porque no lo quiero involucrar a Luis en esto, primero. Segundo, yo no tengo pruebas de que fue él. A mí me los indicaron, como podría haber indicado a otro, como me indicaron a mí que yo soy homosexual. En definitiva, vos lo que estás cuestionando es, no queda puesto el tema de debate y tu toma de posición en cuanto a tu heterosexualidad, sino la dimensión que le dieron a la nota. O sea, se habla de la homosexualidad en la nota de un 90% contra un 10% de arbitraje. Y la idea, según vos, era un 90% de arbitraje y 10% de homosexualidad. Totalmente cierto. ¿Por qué estaba Chesa y Fabián? También llama la atención, ¿no? Chesa es el psicólogo, dos árbitros... Psicólogo social. Psicólogo social que no es lo mismo que psicólogo. Chesa está trabajando con la escuela hace bastante tiempo, un tipo que sabe muchísimo de fútbol y sabe muchísimo del ambiente arbitral porque hace rato que está trabajando con nosotros. Y bueno, cuando uno está pasando por periodos de crisis... Porque los árbitros somos igual que los jugadores. Tenemos picos altos, picos bajos... ¿Cómo lo pasó en general? Como la vida en general. Y cuando uno está pasando por un momento bajo en su carrera, obviamente ahí es donde actúa Chesa. Y cuando hay un problema de gran magnitud, porque le dio tal magnitud a esta nota, se trató con tanta bemencia y con tanta maldad, diría yo. Porque fue descarnado como algunos medios trataron el tema. A mí me molestó sobremanera. Y bueno, en esos momentos está Chesa para acompañarnos y fortalecernos. Vamos en una pausa, Fabián. Y después vamos a seguir ya dejando este temperamento, porque ya fijaste posición en cuanto a tu situación sexual y en cuanto a la metodología de la entrevista. De ahí en más, vamos a hablar sobre las expresiones de Castrilli, sobre tu declaración en tribunales, sobre Jorge Romo, sobre el arbitraje en general. ¿Sí? Sí. Ya volvemos.